¿Qué es lo que se ha planteado en el campo de la Sociología? Incluso siempre hay alguien o algunos que cuestionan su cientificidad, que sean ciencias, su carácter de ciencia, incluso dentro del propio campo intelectual de las ciencias sociales. No es una disciplina que tenga mucha legitimidad ni siquiera en el campo intelectual, en el campo académico y menos en la sociedad. Por lo tanto son frágiles y son siempre las primeras víctimas en contexto de dificultad, en contexto de escasez económica. Los primeros recortes se hacen a las ciencias sociales y a la cultura en general. Yo creo que esto hay que plantearlo, especialmente en un contexto académico-universitario, porque estas disciplinas no se desarrollan en el vacío. Es preciso que existan ciertas condiciones institucionales, recursos, reglas, que este espacio se fortalezca, digamos, que se trate de un espacio protegido. Protegido de todas las amenazas que vienen de afuera. Son ciencias incómodas, siempre ciencias que... los que hacemos ciencia social somos siempre sospechados, especialmente por aquellos que representan los intereses de las clases dominantes, de las clases privilegiadas, porque son ciencias que tienden a destruir mitos, creencias, sentido común, mitos, creencias y sentido común, que muchas veces constituye el fundamento más seguro de las relaciones de dominación en las sociedades contemporáneas. Yo creo que las universidades, en especial las públicas, que son como extensiones del Estado, digamos, ofrecen el mejor terreno para el surgimiento de las ciencias sociales auténticamente científicas, en el sentido de críticas, porque es un espacio relativamente libre, que garantiza cierta autonomía respecto de los poderes establecidos, de los poderes económicos, religiosos, financieros, periodísticos incluso. O sea, yo creo que el ámbito estatal es el que te ofrece las mejores condiciones para esa necesaria autonomía y libertad, que debe existir para que florezcan las ciencias sociales, para que este conocimiento crítico efectivamente se desarrolle. Y la universidad es una institución que tendría que garantizar estas condiciones, la libertad académica, el concepto de autonomía, es un concepto muy caro en la institución universitaria. Y repito, crees que la universidad pública es la que ofrece, o debería ofrecer, y ofrece creo también, el terreno más fércil para el surgimiento, el fortalecimiento de las ciencias sociales. ¡Gracias!